Yo le voy a contar algo que a papá le sucedió Estando yo jovencito en diciembre un veintidós En diciembre un veintidós Ese día muy de mañana mi viejo me levantó Agarró una carabina, le echó aceite y la limpió Le echó aceite y la limpió Ahí buscó la pertrechera, poco a poco la cargó Se aclaró el pecho y me dijo, venga se hijo vámonos Y se echó una maquichimo Venga se hijo vámonos Por calcetas y sabanas lo anduve siguiendo yo Pasando una cegemonte una rama lo enredó Una rama lo enredó Él trató de no caerse pero eso no le bastó Por un rato trastabillando y siempre palanganeó Y siempre palanganeó Se paró, se quedó viéndola y con rabia la agarró La reventó en dos pedazos y al suelo la sacudió Y al suelo la sacudió Eso no era haciendo gracia Fue furia lo que le dio Y yo que ni me reí De broma no me sobó Yo en nada tenía la culpa De ese mal paso que él dio Pero se puso soberbio Supongo que se aporrió Entonces nos regresamos Yo daba gracias a Dios ¿Acaso que fue poquito la plaga que me picó? Había una vaca muy brava En un monte nos chocó Y en un bejuqueral Lo tumbó y lo machacó Yo me oculté en un mogote Y la vaca no me vio Lo dejó bien pisoteado Menos mal no lo corneó Él cargaba una franela La vaca se la llevó Se paró bien asustado Pero no me rezongó Ahí salí y le pregunté Si la vaca lo aporreó De vaina la estoy contando Fue lo único que me habló A la memoria de mi viejo querido Ruperto Córdoba Colina El poeta más jocoso Que haya parido la llanura inmensa Dios me lo tenga y la gloria Ay, nos fuimos vendiendo a un gabán En un pozo aterrizó Papá le puso bastante afición Cuando lo vio Afición cuando lo vio La busa capé estrechera Y el sombrero los dejó Me dijo que decía aquí Y salió, salió y salió Y salió, salió y salió Él iba medio agachado De golpe se agazapó A mí me dio la impresión Que fue que el gabán lo vio Que fue que el gabán lo vio Lo estaba observando Todo lo vi cuando se movió Se fue bien agachadito Y como Dios lo ayudó Y como Dios lo ayudó Pudo llegar a unos retoños En donde se atrincheró Se asomaba, se escondía Y vi cuando lo apuntó Y vi cuando lo apuntó Tendría el pulgo alborotado Del susto que se llevó Le suelta ese tanganazo Ni por allá le pasó Ni por allá le pasó El gabán se fue tranquilo Dio una vuelta y regresó Y le pasó por encima Como diciéndole adiós Como diciéndole adiós Pero iba abriendo la boca Y mi viejo comentó Baboqueando le pegué Alguna lo perforó Yo no sabía que al gabán Lo ligaban con arroz Se me ocurre y le pregunto Algo que le incomodó Y si el gabán no se come ¿Para qué lo mal logró? Por esa interrogación Vean lo que me replicó O es que a ti te dan cuerda O a alguno te amoló De que se come, se come Quien no lo come soy yo ¿Está bien pues? Quien no lo come soy yo Por ahí como a los tres meses Venía un gabán y pasó También abriendo la boca Aquello me impresionó Corrí y le dije Papá, ahí va el gabán que tiró ¿Y cómo sabes que es él? Mi papá me preguntó Le dije yo estoy seguro Porque lo vi que boqueó Oh 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 Gracias por ver el video.